¿Hiciste lo que más me convenía, mi Jackson? Vamos a ver... A ver si se alcanza a ver esta cosa... Ahí está, Radio Mojarris Live Now. A ver si alguien se conecta y les mando un respetuoso saludo. Exacto, ahí está. Y no precisamente la puerta de Alcalá. Y hay una persona ahí conectada, ¿quién sabe quién será? Voy a transmitir esto por radio. A ver, buenos días, un saludo, compa. Hola, ¿qué onda mi querido Luis? Saludo desde Monterrey, yo, dos, tres, cuatro, sí. Y hay doscientos. Soy seguidora, salud, desde Puebla, México. Salud Mojarra, desde... Saludos, híjole. Amanda Capula, la vi por ahí. Saludos desde Monterrey. Échale ganas. A ver, déjenlo detengo. Déjenlo detengo, si no, no se puede leer nada. Live. ¿Saben qué? Dejen, comparto esto. Buenos días, saludos desde Puebla, desde California. Teléfono, porque... Bueno, aquí, saludos de Florida, Guadalupe, por Evia Lupita. Déjenme nomás comparto esto. Si quieren que transmitas, y tal vez están ustedes trabajando, y me están viendo. Si quieren, transmito esto por radio. ¿Saben qué? Hice un video hace rato diciendo de la tecnología, que ahora se puede transmitir esto por radio. Estoy en Baja California. California, ya atrás quedó Baja California Sur, con la última historia de Guerrero Negro, que es una historia que me dejó pensando. Como las historias, eso te dura un tiempo, después se te olvida, hasta que vino otra historia. Digamos, la historia que me había impactado mucho fue la de El Asilo. Estuve pensando varios días sobre el final inevitable de los seres humanos. La vejez, la necesidad, la dependencia, el tiempo. Y pensé algunos días en la vejez. Después me fui para San Francisco de la Sierra. San Francisco, San Ignacio, San Francisco. Y vi a los cuates, pinturas rupestres. Pensé en San Francisco, en la gente. Y eso me duró también otros días. Vine para Guerrero Negro. Y me enfrento contra el refugio y la señora Lupe, Guadalupe. Me doy cuenta de la crueldad, la tristeza, la carencia de los animales. Y así seguramente seguiremos avanzando y veremos más historias, más cosas. Pero así es la vida, muchachos. También hay que ser honestos. Así es la vida. La vida no puede ser perfecta para nadie, para ningún animal, para ningún ser humano. Todos los animales, todos, sin excepción, les pasará lo mismo que a los humanos. De una forma diferente, pero será igual. Serán devorados por otros, serán parte del alimento de otros. Lucharán por su vida, toda su vida. Se defenderán como los seres humanos. Y hay que entender que así es la vida. Y no hay que romantizar. Pero es parte de, pero lo más importante es tratar de sacarle provecho a lo que se tiene. Disfrutar cuando uno está bien. ¿Por qué no le puse así a mi video? No le puse título, ¿verdad? Le voy a poner al rato el título. Saludos porque hoy estoy bien, ya que después voy a estar mal. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir este, este en vivo que estoy haciendo desde Baja California. Saludos, Luis García, aquí con el Cico, desde Coajimalpa, CDMX. ¿Cuándo llegas a Tijuana? Pues según mis cálculos matemáticos, en unas doce manillas, estaremos allá en un concierto para Tijuana. Allá estaremos, primeramente, Dios. Dejen, sigo compartiendo. ¿Quieren que ponga este? ¿Quieren que ponga este? Esta transmisión en radio, por si tienen que irse ustedes a chambear y que no quieran estarme viendo, quieran escucharme nada más lo que voy a decir. Let's rock. ¿Cuándo visitas Durango? Para el lado de San Juan del Río. Ah, el pasito duranguense. Saludos desde Tijuana, por ahí dicen. A ver. Estoy en un pequeño RV. Dice que en este lugar está maravilloso. Tiene muchas cosas bonitas. Es aquí este RV donde estoy. A ver si les doy un poco. Ya vieron algunos videos. Es el área 171. Aquí me quedé con la señora Prieta. De pura casualidad porque estaba lloviendo muy gacho cuando venía antier. Ya llevo tres noches aquí. Y estaba lloviendo muy feo y como no sirven los wipers, me faltaba poquito para llegar a Cataviña. Vi que decía burritos, café, baños y aquí me voy a quedar. Y bueno, me quedé una noche. Después de eso llegó el Gillo con su chava Olimpia. Me quedé otra noche. Y ayer regresé otra vez a este lugar y llevo tres noches. Saben que así me gusta viajar a mí. Despacio. Sin prisa. Sin compromisos. A ver, vamos a ver quién se reporta aquí. Saludos desde Querétaro, Luis. Y la forista youtubers. Saludos, Luis. ¿Cuándo llegas a Ensenada a casa de Guillo? Pues, como en una semana, primero Dios. Porque ahorita ya me voy a ir de Cataviña. Nada más voy a grabar unas piedrotas. Ya tengo las historias aquí de Cataviña. Un ratito las voy a hacer. Ya tengo las historias que voy a subir el video. Nada más ocupo como unas tomas de las piedrotas. Oigan, ¿qué piensan del lugar ese de puras piedras? ¿Se vieron en el video de cuando entré a Baja California que hay una montaña de puras piedras? Aquí se escucha. Saludos, saludos. Miren, voy a lanzar esto por radio para que vean cómo es la tecnología. En esta aplicación se escucha Radio Mojarra. Pero hay que tener algo de sabiduría y conocimiento. Tenías la carne en casa. Voy a interrumpir a esa madre y voy a salir en vivo. Miren, ¿cómo se le hace? Yo esto que estoy haciendo nunca pensé que se podría hacer. transmitir casi desde cualquier parte del mundo en vivo, en tiempo real. Transmitir un programa de radio. Incluso interactuar con la gente. Miren, voy a volar eso que está saliendo y voy a salir. Voy a salir en vivo. Van a ver. Si quieren irse a escuchar váyanse a TuneIn a Novex a MyTuner y escuchen la radio. Lo que voy a decir va a estar saliendo en la radio transmitido por mi canal de YouTube. Ahí va. Claro que no es la misma cantidad ni la misma dinámica porque en la radio tengo computadoras tengo efectos tengo fondos musicales tarararara tengo risas aplausos sorpresas y todo y eso pues no lo tengo aquí o sí tendría que instalar un equipo pero eso me toma tiempo. Mejor vamos a disfrutar vamos a saludar a la gente vamos a actualizarles como les digo me siento muy bien me siento muy bien porque me ha ido muy bien bendito sea Dios me ha ido muy bien y doy gracias a la vida y a Dios que estoy bien porque el otro día vi un gabacho que me dijo algo que es una verdad absoluta dijo hay que disfrutar cuando uno está bien y valorar cuando uno está bien porque después pues vamos a estar mal dije exacto créeme que ya tengo experiencia de eso y no es que uno sea derrotista ni pesimista miren ahí estoy quitando quité la radio ahorita lo que yo diga quien se salga en los comerciales va a estar saliendo miren pum ahí va ahí está estamos transmitiendo en radio mojarra y hasta me dio calor muchachos déjenme quito esta chamarrita que me la regaló la tóxica de gris miren la de el mundo malboro en San Francisco querían que se la regalara dicen oye regálame esas chamarras tú que regalas tus chamarras le digo la regalaría si no me lo hubiera dado gris porque fue un regalo entonces cuando ella vea que la regalé va a decir que pasó pero si yo la hubiera hecho como la ropa que me manda exflex yo las voy regalando porque yo para qué quiero esa ropa puedo agarrar otra ropa o conseguir más ropa así que me quitaré la chamarra de el mundo malboro nada más déjenme ver déjenme ver si si se está escuchando la radio a ver se van ustedes miren a tuning y ahí pueden escuchar radio mojarra en vivo sale un comercial le ponen radio mojarra bueno eso espero y ahí pueden escuchar radio mojarra en vivo sale un comercial le ponen radio mojarra voy a compartir esto copy voy a compartirlo en mis redes sociales este miren según mis cálculos matemáticos este viaje más o menos va a terminar al final de este mes estamos empezando el mes llevo como dos meses que salí de México pero mi compromiso siempre con los viajes con los patrocinadores es este como tres meses más o menos son las temporadas así lo planteamos y así me así me programo porque siento que un mes es muy poco y más de tres meses siento que es mucho para mí hay gente que se dedica a esto toda la vida yo no podría hacer esto yo le digo a la gente mire yo no soy yo no soy viajero real soy un viajero de ocasión es decir viajo mientras puedo mientras quiero cuando puedo como puedo pero no tengo como esa visión o ese gusto por los viajes de ser viajero toda la vida no lo tengo y no sé si sea mi personalidad hay gente viajeros que toda su vida se la pasan viajando familias enteras familias enteras que andan con toda la familia viajando y que se avientan que 10 años que 15 años yo honestamente no podría hacer eso yo no puedo viajar por tanto tiempo me canso me fastidio porque todo muchachos la gente que me conoce sabe que todo en la vida yo lo he dicho todo en la vida fastidia todo en la vida cansa todo en la vida aburre díganme una cosa cualquier cosa que no aburra una vez allá un ingeniero en en actividad Oaxaca me dice dime algo que no esté directa o indirectamente relacionado con la minería algo lo que tú quieras que no tenga que ver con la minería y yo me puse a pensar dije no pues dije pues pensé dije pues todo los rines los carros los o sea me puse a pensar no todas las cosas que dije pues esto no tiene que ver con la minería no pues habla uno de fierros de industria dije un lápiz dice el lápiz también está relacionado directo o indirectamente con la minería porque usaron sierras para cortar esa madera y hacer ese lápiz ahí entra la minería bueno es cierto buen punto entonces entonces díganme ustedes una sola cosa una sola cosa que no aburra que no te fastidie o sea que no que no acabales cualquier cosa un alimento te aburre lo que sea así sea langostas sea carne sea steak sea camarones sean mariscos sea pastel sea lo que sea te aburre lo dulce te termina aburriendo lo salado te termina fastidiando este lo amargo termina amargándote o sea todo todo en la vida termina fastidiando miren incluso por decir mujeres pueden tener el hombre más guapo alto mamado el mejor amante este con mucha lana con unos hojasos buen bailarín un chingón sea un hombre completito alto hasta bendecido con ya saben que que sea lo mejor y las mujeres terminan aburriéndose se van con un güey con su compadre con un mesero con un chavito con un youtuber con un con un güey que no tiene vida porque el vato les daba todo se aburrieron hasta de lo bueno o sea uno se aburre hasta de lo bueno y dicen no eso como va a aburrir como va a aburrir el dinero el dinero también aburre el dinero también aburre la comunidad también aburre después uno quiere o sea la gente rica también se fastidia de ser rica claro menos y no tan seguido pero también o sea la vida muchachos yo lo aprendí con Gardenia Mendoza quien le mando un saludo la vida es de variedad es de las mujeres aburren también exacto miren díganme una cosa una sola cosa que no aburra no la hay no hay no hay el sexo también aburre la las comodidades aburren el calor la playa aburre la montaña aburre la lluvia aburre o sea todo al final termina aburriendo por eso digo viajar está bonito sí para mí viajar es muy bonito porque tengo muchas cosas tengo conectividad tengo energía tengo un vehículo tengo una cocinilla tengo recursos tengo gente que me ayuda dirán cómo te vas a aburrir de eso a mí me aburre viajar hacer esto por mucho tiempo esto es como una fiesta llegas a la fiesta llegas con ganas de comer ganas de convivir tal vez hasta de bailar llegas emocionado pero como va avanzando la fiesta te vas desgastando llega un momento que ya te quieres ir a tu casa y yo ya estoy cansado ya estoy fastidiado ya comí ya bebí ya no me hallo aquí se acabó la fiesta no puedes seguir ese ritmo así es todo o sea yo ya me programo para tres meses digo vamos a entrar le llego con mucha emoción a playa el tecolote a ver a grabar videos a compartir a saludar que como están que una chela que me la echo que soy hermanos frías tururú que unos camarones que una langostita que un pulpito que nada me aburre que playa sol arena mujeres sexo cerveza esa es la vida el paraíso eso dura después dices bueno camarones otra vez pulpo otra vez mariscos otra vez saben yo que extraño ahorita un pollo ayer le decía al guillo yo necesito un pollo tiene ya mucho tiempo que no he comido pollo yo en méxico como pollo un día sí un día no este ya comí bendito sea dios mucho camarón este mucho marisco muchos burritos mucha machaca ya a mí esa machaca y esos burritos ya me tienen acabalado las tortillas de harina me tienen acabalado también y no estoy renegando ni piensen que soy malagradecido que empiecen ay desgraciado todavía que te dan de tragar no o sea a mí la tortilla de harina no es lo mío pero aquí la gente pues come tortillas de harina digo y está bien no pasa nada pero una vez está bien dos veces está bien pero después estar trague pura tortilla de harina yo ya estoy acabalado de las tortillas de harina yo lo que no aburre es respirar eso no es que te aburre es una necesidad es una necesidad entonces muchachos en la vida así es miren esto ya lo he dicho en otros programas en otros videos pero para aquellos que es la primera vez que me ven o que me escuchan en Radio Mojarra la vida es de variedad tiene uno que ser variado en todo tener variedad como les decía la vida es como un buffet o sea el buffet la gente que hace buffet dice la vida no es para atascarse de una cosa o sea el buffet no es para que te atasques de camarones para que te atasques de pasteles te atasques de queso te atasques de carne o sea es para que te sirvas un poquito de todo un poquito de verdura un poquito de fruta un poquito de mariscos un poquito de carne para que pruebes un poquito si tú quieres probar o un poquito más de algo tal vez te gusta más el steak pues un poquito más de steak habrá cosas que pues digas no me gusta eso no me gustan las aceitunas no me gustan las alcaparras no me gustan los espárragos pero bueno me gusta esto y que tengas variedad de lo que te gusta así es la vida la vida es probar lo que te gusta pero variado y en cantidades igual como la chela está bien de vez en cuando un vinito de vez en cuando otra cosa igual todo es así todo es variedad todo tiene que ser diversidad aquí me estoy echando un cafecito el segundo dice gris a mí mi café en la mañana no me aburre salud para gris que está ya en el gabacho como les dije esa ingrata prefirió el dinero que el amor y fíjense que son las mujeres las mujeres al final las mujeres que quieren dinero no no es cierto miren yo también descubrí un asunto que durante mucho tiempo yo había buscado y había estudiado había hecho muchas investigaciones y había leído muchos libros que es lo que quieren las mujeres y me puse a investigar en libros antiguísimos en universidades en videos tutoriales ensayos investigaciones publicaciones y nunca encontré la respuesta después poco a poco en base a mi experiencia y mi poco conocimiento encontré una respuesta ¿qué es lo que quieren las mujeres? ¿y saben qué es lo que quieren las mujeres? se los voy a decir con todo respeto las mujeres son el ser más egoísta que hay sobre la faz de la tierra o sea la mujer es como los cardúmenes fíjense los cardúmenes de los peces ellos se mueven así como si fuera una bola o sea como si fuera esta gorra miren pero aquí puede haber miles de peces pero todos se mueven igualito van así para que se vea más grande para que se protejan para que se cuiden para casar en grupo parece como si trabajaran todos coordinados y todos en equipo sin embargo son los más envidiosos son los trabajan de una forma súper egoísta para sobrevivir y yo pienso con todo respeto que las mujeres son el ser más egoísta el ser más egoísta parece ser como que da todo a los hijos al esposo a los papás pero lo que la mujer la mujer quiere es ser feliz y eso le da felicidad la mujer lo que quiere es sentirse mujer entonces ella quiere que tú la hagas sentir mujer que la hagas garruña que la hagas el amor que la quieras y ella da lo que sea porque la hagas sentir mujer te da lo que sea ella te da sexo a cambio de amor y eso yo lo aprendí que la mujer lo que quiere es que la hagas sentir mujer sentirse mujer ser mamá sentirse femenina sentirse querida sentirse amada eso es lo que quieren las mujeres y lo más cañón y lo más difícil para uno digo cuando menos para mí es que las mujeres quieren lo más valioso que uno tiene ¿qué es lo más valioso que tener después de la vida? a ver ¿quién me contesta esta pregunta? ¿qué es qué es lo más valioso que tenemos los seres humanos después de la salud? exacto el tiempo y las mujeres lo que quieren es el tiempo quieren el tiempo de uno exacto el tiempo es lo más valioso entonces toda la gente quiere tiempo yo así lo veo después de todos esos análisis que he estado haciendo me doy cuenta que la vida es muy variada la lana dice el tiempo el tiempo el tiempo y la libertad exacto de primero dicen que el amor pero tiempo ya no hay amigo saludos ¿cómo va a ser si ya no se te para? dice María García ¿no será mi prima? a ver vamos a ver muchachos vamos a contestar aquí vamos a ver qué dice la banda voy a leer sus comentarios el tiempo las mujeres queremos tiempo y también dinero dice no fíjense que no yo pensaba que las mujeres querían dinero pero no el dinero todos lo queremos el dinero todos queremos dinero este saludo desde Phoenix Arizona Francis ¿cómo estás Luis? a ver espérenme tantito espérenme tantito ahí está vamos a leer algunos comentarios aquí en este otro teléfono para tiempo y calidad dice Rosy M. Morales saludos queremos tiempo me encantan tus videos dice Malik María Victoria dice amigo Sebas saludo Luis desde Califaz me preocupa el Jackson espero que no haya tomado agua con los parásitos no aquí está el Jackson el Jackson está bien tiene comida Jackson tiene comida tiene agua está bien nada más que está descansando y ahorita me voy a ir a tomar un buen baño y mi plan ahorita fíjense mi plan es tomar un buen baño agarrar mis cositas e irme para para San Quintín es que no sé que está primero San Pedro Mártir San Quintín yo tengo que ir a a San Pedro Mártir me prometí cuando salí de México dije que una de mis ilusiones era ver las piedras de Cataviña que ya vi una montaña de puras piedras los cactus gigantes las estrellas de San Pedro Mártir dicen bolsas Gucci hay un corrido de eso Guadalupe Acosta todos los Mojarra escuchas les tengo una buena noticia para la gente que sigue Radio Mojarra en radio mucha gente que me sigue en México no sabe que yo me dedico a la radio ellos piensan que soy como un viajero que anda con un perrito haciendo videos en los pueblos de México y si hago eso pero nomás lo hago por temporadas lo que lo que yo me dedico es a la radio a eso me dedico a la radio este no soy locutor de radio no soy este periodista no soy comentarista no soy conductor simplemente no sé si sea o no sea tenga o no tenga una gracia de comunicar ideas hacer plática y contar algunas historias y eso me ha dado cierto éxito en la radio a tal grado que antes de venirme de México comprobado mostrado observable medible y comprobable llegamos a tener hasta 14 mil conexiones que los programas más chipocludos por internet como Carmen Aristegui como el Heraldo Radio La Que Buena los 40 principales Marta De Baile que son las radios más chipocludas no tienen ni la mitad de conexiones que tiene Radio Mojarra comprobable con las empresas de servidores me dijeron los chavos de Guadalajara y dicen nadie ni siquiera se acerca a las conexiones que tú tienes nadie nadie ni Grupo Radio Centro ni El Heraldo ni Televisa ni Marta De Baile ni López Dóriga ni Carmen Aristegui nadie nadie tiene tanta conexión como tú tienes y ese éxito pues yo jamás en la vida lo pensé dije cuando uno va a tener 14 mil aparatos conectados y de ahí hay tres personas que escuchan dos personas toda una cuadrilla en la construcción la cocina de un restaurante o sea son miles de personas si multiplicamos las 14 mil por dos o por tres hablas de casi 50 mil personas escuchando lo que dices y eso pues a mí me sorprende el alcance que tiene la radio y ¿saben qué es lo más bonito de la radio? en la radio la gente que no me está viendo ahorita en YouTube se puede imaginar lo que yo diga o sea se puede imaginar lo que yo diga se puede imaginar los carros que estoy viendo el paisaje que está atrás de mí los cactus o sea lo que uno dice la gente se lo imagina vamos a leer 20 saludos a ver si no se corta mi transmisión que estoy haciendo allá en CDMX pronto primeramente Dios voy a regresar a México y entre mis planes tengo muchos planes y saben que a mí a mí viajar me sirve para resetearme para olvidarme de todo lo que hice como en el año anterior o sea lo que hice la radio mis proyectos mis negocios mis aciertos mis errores mis amores mis desamores mis construcciones mis restauraciones todo eso yo cuando cambio un año trato de que todo lo que se hizo en el año pasado quede en el año pasado yo cuando termino con un con una chava una relación yo antes bloqueaba a la gente para no volver a saber nada más de ella pero hoy ya no bloqueo ya si me bloquean pues también es su derecho pero ya no interactúo ya no recuerdo luego hago algún chiste en la radio hago algún este un comentario pero sarcástico de me acordé de un viejo amor donde andarás y con quien te andarás paseando pero lejos de ahí que yo ande buscando a mi ex que ande llorando que vamos a volver no es mi estilo no es mi estilo ya no es mi estilo antes tal vez si lo era lloraba y me acordaba pero ya no es mi estilo mucho y ya no lo hago tampoco ni con los negocios ni con las decisiones ya se cometió el error ya se ganó ya se perdió ya se fue que Dios la bendiga y que le vaya bien la vida es para adelante por eso para mi viajar me sirve porque me olvido me reseteo y para mí fíjense el placer más grande para mí es levantarme tarde tomar mi cafecito y estar como ahorita sin ningún pendiente le decía ayer al Giyo digo que vida tan chingón es esta o sea que vida te levantas a la hora que quieres nadie te molesta no tienes despertador no tienes la la alarma yo en la noche después de que subo videos o lo que sea no tengo alarma ni despertador miren lo bonito de viajar te despiertas a la hora que quieres tomas café lentamente si quieres te bañas y si quieres no porque no tienes que ir a una oficina no andas haciendo una cita si quieres no te bañas no pagas impuestos o sea no pagas impuestos no tienes que pagar porque no estás trabajando que chingón ¿verdad? dirán no pues si esa si es vida saludos para el pirata que está escuchando allá en CDMX ayer vi un video de una chava que dice cuando te casas con una locutora dice mi amor ¿qué fue lo que lo que hiciste de comer? ¿qué tal te digo y te comento como dicen las locutoras allá de de Estados Unidos ¿no? ¿qué tal te digo y te comento que hoy preparamos un delicioso espagueti con albóndigas en esta tarde bonita te vamos a servir tu porción de espagueti con albóndigas aquí lo tienes gracias y seguimos adelante 3 con 14 dice mi amor pero no quiero espagueti te digo te comento que aquí no hay restaurante y te tragas lo que te doy buenas tardes buenos días Luis saludos desde Chimalhuacán miren bueno la noticia buena para la gente que le gusta la radio que le interesa que me quiere o nos quiere o nos escucha vamos a regresar a la radio primeramente Dios en unas semanas no digo la fecha porque pues no sé pero para mí el viaje simbólicamente termina en Tijuana que la idea era recorrer la baja desde allá desde La Paz o desde Los Cabos que por allá llegué llegar hasta Tijuana simbólicamente dar las gracias agradecer despedir un poquito a la baja que yo no sé cuándo vuelva por acá dice la gente cuando regresas Luis pues no tengo fecha y no me comprometo porque para que yo regrese a la baja podrían pasar años van a decir pero por qué qué hiciste o qué me refiero que es tan amplio es tan diverso México que sería un error para mí para nuestro canal de Radio Mujarra para el concepto de viajes estar yendo a los mismos lugares aquí en sé qué bonito me vería yo que en seis meses dijera qué tal mis amigos saludos estamos aquí en San Cosme van a decir qué pasó qué pasó van a decir qué tal mis amigos cómo están miren vamos a entrevistar a estos chavos que llaman los cuates de las cuevas de acá de San Francisco van a decir qué pasó esa historia es del año pasado Luis o estamos acá en Guerrero Negro o estoy acá en Santa Rosalía en este asilo van a decir qué pasó esas son historias que ya las vimos esa playa ya la vimos esa gente ya la conocimos ese paisaje ya no lo sabemos esa carretera ya la recorrimos necesitamos nuevas historias nuevas cosas entonces mi idea sería irme ¿saben para dónde tengo muchas muchas ganas de ir? y también despacito y también así chido San Luis Potosí ay es que San Luis Potosí le digo a la gente de la baja miren ustedes tienen aquí cosas bien bonitas tienen como bueno así que me parezco al Jackson este le digo a la gente aquí de la baja miren ustedes tienen cosas bien bonitas pues tienen sus playas tienen sus mariscos tienen las ballenas tienen las pinturas rupestres yo no sabía miren las pinturas rupestres fíjense que uno piensa que cuando uno veía los libros de las pinturas rupestres pues uno ve como cuando saca ahí que las pirámides de Egipto que vamos a historia vamos a ver las pirámides de Egipto de la cultura de aquellos güeyes que los romanos que el coliseo romano y habla uno de mitología ¿no? que de los griegos que de los dioses que habla uno de la epopeya de Gilgalmesh que habla uno de pues de la ileada la odisea de la divina comedia de Dante Alighieri de los miserables hablas de Romeo y Julieta de allá de Inglaterra hablas de William Wallace de Escocia pues se habla de muchas cosas ¿no? hablas de los incas el Machu Picchu entonces tú en historia vas viendo la historia y pues uno no le pone atención porque son materias que tienes que hacer y entre esa historia te dicen vamos a hablar el día de hoy de las pinturas rupestres manifestaciones humanas que datan de hace 10.000 años y los seres humanos este han sido estudiados durante 10.000 años antes de Cristo 8.000 años antes ya estaban las pinturas rupestres pasemos a la siguiente hoja y ahí se quedó después si regresas a esa hoja dirás a ver ¿dónde están esas pinturas rupestres? estar en México ¿en qué parte? en Baja California Sur si no hay güey ¿en dónde será? San Francisco de la Sierra para mí eso de haber ido a las pinturas rupestres es algo que se compara en su justa dimensión como las pirámides de Teotihuacán como el Machu Picchu como Ushuaia Argentina como San Pedro de Atacama en Chile es algo de una vez en la vida o sea no manchen eso de haber visto las pinturas rupestres para mí que lo veía yo en libritos lo escuchaba yo nunca pensé ni imaginaba es más nunca lo había planeado que yo vería esas pinturas rupestres o sea nunca yo me vine de México pensando en estrellas pensando en langostas pensando en albóndigas de langostas en el tecolote en sol en la combi en hacer cafecito en acampar en disfrutar con el Jackson en en echar cervecita en grabar historias conocer pueblitos playitas pero yo no venía por pinturas rupestres y saben que me siento bien bien satisfecho de que cuando se me descompuso la camioneta yo ya iba a hacer lo que siempre hago dije lo intenté no se pudo no me pueden no me pueden juzgar o criticar porque les demostré que lo intenté o sea malo fuera que no hubiera venido ¿verdad? no pues ni siquiera fuiste llegué al lugar hice mi reservación pagué mi tour compré mi comida estaba listo y que se truena la camioneta dije hijo de la tinada sin refacciones sin herramienta sin mecánico entonces ahí lo intenté con Don Cuco a quien le mando un saludo cordial le mando un saludo al señor Don Cuco que me ayudó hicimos lo que pudimos con lo que se puso y voy para Vizcaíno ¿qué le traigo? me dijeron pues tráete la homocinética nomás se quita y se pone y sigues adelante pero pues la ignorancia el desconocimiento la inexperiencia pues no lo hicimos bien lo pusimos volteado se volvió a tronar entonces yo dije bueno lo volví a intentar yo me iba a subir a la combi a la grúa iba a echar al Jackson atrás en la combi cerrarla bien agarrar mi Starlink y venirme para Vizcaíno arreglar la camioneta y seguir mi viaje pero hay algo dentro de mí que me dijo mira Luis ya estás aquí estás las pinturas rupestres están aquí a tres cuatro horas de camino esto jamás en la vida lo vas a volver a jamás vas a volver a tener esta oportunidad aunque tengas dinero tenga salud ya no vas a tener el tiempo porque vas a andar en otros lados en otros estados en otros países en otros pueblos y Baja California Sur será un recuerdo que estuviste y no te quedaste y no lo provocaste y no lo hiciste porque mi destino según yo era como intentarlo colapsa la combi pues yo me regreso eso era como lo lógico decir no pues fui pero se me tuvieron los problemas se me compuso mi camioneta ya no pude ir a las pinturas rupestres porque pues no tenía las partes empezó a llover muy feo luego el clima se puso espantoso cancelaron los tours bueno se hizo un reguero un desastre yo me vine para acá en otra ocasión yo me quedé dije tengo que ver esas pinturas rupestres haga lo que haga gaste lo que gaste sufra lo que sufra lo voy a hacer porque me voy a acordar toda mi vida y me voy a sentir satisfecho le mando un saludo a Eduardo el muchacho de Tijuana que también ese muchacho gordito me dice oye Luis te molestaría que yo fuera contigo y mi hijo a las pinturas rupestres le dije no claro que no pues por supuesto que no de hecho gracias por haber venido por traer sus cosas su generador la comida las chelas todo lo que han traído para ayudarme si quieren ir adelante vamos y el muchacho se la rifó caminando el Jackson también se la rifó caminando y yo me la rifé caminando uno puede ir en mula pero saben yo por qué no me fui en la mulita por ser solidario con mi perro porque yo no me sentía bien o no me hubiera sentido bien ir yo muy cómodo en una mula y mi perrito atrás caminando cuando ya está viejo si el Jackson tuviera un año o dos años pues está joven está muchacho lo dejo que vaya atrás de mí sin ningún cargo de conciencia pero mi perro viejo espinado que fuera atrás de mí y yo cómodo en una mula no me hubiera sentido bien por eso dije no y me voy caminando por ser solidario con mi perro con el orejas de oro y ahí nos venimos nos espinamos nos cansamos nos desgastamos pero si vieran ustedes la satisfacción que se siente cuando logras algo así es otra cosa cuando vi el gran mural voy a finalizar esta parte cuando un mexicano fue para España y que le dijeron ¿de dónde eres muchacho? y dijo yo soy de México ¿ah sí? ¿de dónde? ah no dijo soy de México y dijeron ah muy bien si soy de México y dijeron ¿de dónde eres? dijo soy de Baja California Sur dice que el grupo con los que estaba le dijeron oh del gran mural de las pinturas de San Francisco de la Sierra de allá vienes hágane cuenta que alguien dice ¿de dónde vienes? no, soy de Perú vengo de Cusco del Machu Picchu ¡ay güey! del Machu Picchu así yo pienso ¿no? en su justa comparación o si le dice a alguien ¿de dónde vienes? soy de Chile vengo de San Pedro de Atacama ¡ay güey! de donde son las estrellas bueno, no son de ahí ¿verdad? del mejor lugar del planeta para ver las estrellas vengo de San Pedro de Atacama y así, así podemos decir mil cosas del mundo entero bueno, para concluir esta historia este, yo le digo a la gente de Baja California ustedes tienen muchas cosas bien bonitas bien bonitas sus misiones mulejé sus playas las playas de Santispac Agua Verde Punta Uja pues todo lo que vi ¿no? las el jacuzzi de San Cosme de Cabo Pulmo con su acuario un señor de de La Paz me dice que él fue buzo durante durante 40 años yo siempre fui buzo y buceaba he buceado mucho tiempo y sacaba langosta pulpo abulón para comer para mi forma de vivir ¿no? y él me dijo hay dos mundos Luis el mundo que tú ves aquí los animales que tú ves de cuatro patas o de alas dice lo que tú ves las montañas las piedras la gente y allá abajo hay otro mundo igual o más impresionante cuando tú te haces buzo así me dijo este señor en Santa Rosalía que me quedé en su casa no me acuerdo su nombre de este de este señor es que he conocido tanta gente dice hay dos mundos si tú vieras lo bonito que es bucear o sea ves cada cosa los corales la vegetación marina las plantas marinas la variedad de especies de anguilas de pescados de calamares de langostas de pulpos de pues de paisajes marinos no dice hay dos mundos pero yo esto le agregaría un tercero el espacio ahorita que vi el cuetecito de Starlink que salió miren que velocidad viaja esa chingadera que salió desde California y nosotros lo vimos aquí como que estaba aquí en Cataviña como que estaba aquí a pues a unos 30 kilómetros y cuando empieza a salir y lo empezamos a ver así el video que yo grabé dura 5 minutos y en esos 5 minutos ese cuete pasa por encima de nosotros y lo perdemos allá uno dice no ya va por Guerrero Negro no esa madre ya iba allá por el Pacífico lejísimos dicen que ese cuete viaja 4000 kilómetros por hora un carro viaja 100 millas un ejemplo y eso rápido el sonido como 400-500 kilómetros por hora vea el sonido y la luz ya ni sé que velocidad llevará la luz pero ese cuete va hecho latiznada hecho latiznada porque en 5 minutos desde California pasó arriba de nosotros y de aquí para California yo estoy a unos mil unos 1300 kilómetros de donde salió ese cuete y lo hizo en 5 minutos pasó arriba entonces imagínense que velocidad lleva esa cosa como 10 mil kilómetros por hora pero bueno ya para concluir y no aburrirlos le digo a la gente aquí de Baja California ustedes tienen cosas muy bonitas como sus pinturas como sus ballenas como sus playas como sus cosas sus misiones pero de aquel lado de México lo que tenemos en México de aquel lado yo pienso que es historia este si uno va para San Luis Potosí para Guanajuato te perdiste así ahí yo voy para San Luis Potosí es que estoy viendo aquí espérense déjenme ver aquí saludos gracias por compartir a ver vamos a ver déjenme ver es que la gente si me escribe tonterías me distrae necesito bloquear cuando a mi la gente me descalifica este me descalifica este me distrae entonces yo este ya está saludos de Utah era raro por meter maldad pegaste Eduardo que prestó dar el señor que te ayudó de ahí se olvidó su nombre saludos Rubén López Fausto saludos desde Oregon Luis gracias por vivir experiencias hermosas y compartirlas haciendo así nuevas vidas Dios te continúe bendiciendo gracias saludos desde Elena Baez de Acuña saludos bendiciones desde Galveston Texas le mando un saludo a mi marido José Antonio Acuña para el Jackson que se la rifó en las pinturas rupestres saludos desde San José California 1230 kilómetros la velocidad del sonido según dice este Luis Ferros saludos Miriam que está en México resolviendo todos los pendientes este Gustavo saludo desde Nuevo Laredo ojalá y un día llegues a Tamaulipas Luis primeramente Dios el canasta TV te esperamos en Nuevo León no tenemos playa ni agua pero si llegas te regalamos la última botella de agua Laura veo triste a Jackson soy de San Francisco California más bien Jackson lo que tienes que está cansado como está viejito saludos estoy leyendo aquí los saludos y comentarios Heraldo Murillo Saludos Marlene de Punta abre ojos a su abuelo Odilon también me faltó eso Punta abre ojos la bocana es que miren si uno se pone a aceptar si uno se pone a aceptar o a ir a todos los lugares donde te invitan pues nunca saldrías ni siquiera de Baja California Sur es tan grande tan diverso y eso fíjense y eso que Baja California Sur está despoblado es la Baja California o las bajas o la baja como se llame esta península está despoblada hay lugares donde tú ves un pueblo pues ir a este pueblito San Ignacito para verlo una hora y no encuentras nada en la carretera no hay ningún otro pueblo ningún rancho muy lejano digo como aquí no hay gente y hay tantas cosas que hacer ahora imagínense el Estado de México imagínense Querétaro imagínense Hidalgo no pues jamás en la vida uno termina de escoger de conocer vamos a ver Efren Fernández Efren Fernández saludos Luis muy bellas historias saludo a mi esposo María del Rosario Cabrera que está en Puebla necesita unas vitaminas del Jackson voy a comprarle unas dice María Rodríguez Carlos Ballín saludos desde San Luis Río Colorado Sonora miren estoy pensando irme por Sonora yo pensaba en un principio irme para Tijuana irme para Mexicali bajar por San Felipe salir aquí atrás y pasar por los pueblos que no pasé como La Bocana como este Punta Abreojos como Bahía Asunción y algunos pueblitos que no pasé irme para La Paz y cruzar pero dije ya mejor me voy por Sonora veo algunos amigos que tengo allá en San Luis Río Colorado como Manuel y con mucha gente que me ayudó en San Luis Río Colorado nos vamos de ahí para Caborca donde tengo también amigos mis amigos de Caborca y después de ahí pues ya está Hermosillo y de Hermosillo pues ya me subiría yo a la pista es que pues algo me distrae que es una cortina me subo a la pista y ya iría avanzando muchachos porque lo que les digo lo que le falta a uno es tiempo es tiempo bueno para terminar mi para terminar mi mi idea les digo que la gente de Baja California tiene cosas muy bonitas pero lo que tenemos de aquel lado cruzando por Mazatlán o bajando de Mexicali lo que México tiene de aquel lado es historia la historia de México está allá en Tenochtitlán la historia de nuestro país nuestra identidad lo que somos como mexicanos todos desde acá desde Cataviña hasta Campecha hasta Yucatán hasta Chiapas los de Chihuahua los de Tijuana los de Acapulco nuestra identidad nacional tiene que ver con México con el centro con Tenochtitlán con la revolución con la independencia con Guanajuato con Guadalajara con San Luis Potosí con Durango con esas ciudades mineras con la la ruta de la plata esa es la historia nacional la identidad nacional que tenemos los mariachis la comida las tortillas este la música o sea esa es nuestra identidad nacional cada quien tenemos nuestra particularidad pero yo le digo a la gente miren hay mucha gente de aquí que nunca ha ido para allá mucha gente nunca ha cruzado para Mazatlán le he preguntado a niños y adultos dicen yo nunca nunca he cruzado para allá le digo ¿por qué no? porque no tengo nada que ir a hacer allá no tengo nada que hacer en Mazatlán ni en Sonora una vez hice una escala en un avión allá en México pero en el aeropuerto y me fui para para donde iba ¿no? pero yo no o venía de tal lugar pase a México recogí mis maletas y me vine para acá para Mexicali o para Tijuana o para La Paz pero mucha gente de aquí nunca ha cruzado este para aquel lado pero de aquel lado hay cosas formidables yo les invito a que viaje cada quien a sus posibilidades que viajen como puedan y como quieran le mando un saludo si es que me está escuchando para mi ex-suegro Abraham que saben donde anda este chavo anda en Alaska miren aquí me mandó este video a ver si escucha saludos Luis García te mando un fuerte abrazo desde Firebanks Alaska de parte de tu amigo Abraham Díaz que por escucharte que tú andabas acá aquí andamos mira y quiero que sepan que es una experiencia única en la vida llegar a Alaska se lo recomiendo a todos los que ven este video una vez en la vida hagan este viaje nunca se van a arrepentir desde Ancho para llegar aquí a Firebanks son ocho horas es un camino no se los voy a decir algún día lo van a ver es una cosa maravillosa bonita única bueno esperemos que esta noche veamos las auroras guriales que van a aparecer ahí arriba verdad sin más que nada me despido de ustedes y les deseo lo mejor Luis gracias por inspirarnos de parte de Abraham Díaz Esperanza Tellez Juan Esmeralda y su esposa Rosy que están ahí adentro grande jurado mi esposa Ivonne pensamos que te la pases bien Luis gracias por irnos a viajar adiós ayer también aquí en una tiendita hicimos un ceviche improvisado con el Gillo y unas personas venían en su carrito en un Nissan le digo ¿dónde van? dicen a viajar le digo ¿y a dónde? dice a ver ¿dónde nos lleva el destino? vamos para Los Cabos pero quién sabe si lleguemos o quién sabe si lo logremos pero vamos a viajar y nos vamos a ir quedando donde podamos quedarnos y mucha gente ha inspirado por los videos es que hay tantas cosas miren tantas cosas como las cosas o los viajes se recuerdan con una imagen con 5 segundos me acuerdo cuando yo andaba allá por Argentina por Bariloche Bariloche es una ciudad como Suiza de los argentinos que está cerca de Chile y cuando nos fuimos de Bariloche que es una experiencia muy rara muy bonita pero pero muy rara cuando veníamos en esa combi y yo vi esas montañas llenas de nieve y esos como ríos congelados y el agua como azul la que se deshielaba y todo cubierto así como esas películas gringas de los osos de allá de Alaska de Montana como de esos vaqueros así se veía y esa imagen nunca la olvidaré esa imagen que dice Abraham Díaz yo también la vi en Alaska yo no me la podía creer yo no me la podía creer que yo estaba ahí yo hice ese viaje en el 90 como en el 97 ya tiene casi más 30 años no sé pues estaba yo muy chavo 20 y tantos años como unos 25 años que me acuerdo bien no 98 yo trabajaba en Radiomex había empezado a trabajar en Radiomex en la radio en Atlanta y yo cuando veía esas montañas llenas de nieve y veía así el deshielo esos ríos esa agua yo no me la creía que estuviera ahí en un lugar tan bonito y es que uno pues tiene tan baja la autoestima se siente tan tan poco merecedor de lo bonito uno piensa que no más las películas que los gabachos que los ricos entonces yo me sentía como muy muy raro pero muy afortunado en poder ver eso con mis ojos yo decía como estoy viendo esto o sea como una película como era algo tan bonito que parecía que no era real y también me acuerdo que una vez por eso le digo que viajar es lo mejor que me ha pasado a mi en la vida he hecho otras cosas he intentado otras cosas pero en lo único que he acertado y he ganado es en viajar de las inversiones que he hecho de los negocios que he hecho es donde nunca he perdido me han pasado cosas se me han descompuesto los carros se me han roto cosas me han asaltado he gastado pero eso es parte es como parte de como los ingredientes que se tienen que usar para un viaje pero viajar me acuerdo también de Utah de los arcos no de tantos lugares a ver vamos a leer que dice la banda vamos a leer sus saludos de la banda aquí me están escribiendo en la radio dicen Mojarra estamos escuchándote en la radio estoy viendo su en vivo quisiera que me mandara un saludo es María María le mando un saludo desde acá desde Baja California Baja California nada más ya estoy en Cataviña Gracida Beto saludos cachetón te escucho bien desde North Carolina saludos muchachos saludos Beto pronto estaremos regresando pronto estaremos regresando a la radio para la gente que quiera escuchar la radio y también miren llegando a México voy a hacer varias decisiones si les interesa he estado pensando en qué voy a hacer con mis cosas porque yo mi plan es hacerme como medio minimalista como deshacerme de tantas cosas que yo tengo porque las cosas a su vez tienen una historia tienen un recuerdo tienen un pendiente un trámite entre más cosas tiene uno más uno se distrae uno se distrae más si tienes muchos carros pues te distrae si tienes mucha ropa te distraes porque estás decidiendo qué ropa vas a usar si tienes como mucha comida te distraes porque estás escogiendo fíjense que el muchacho este de Facebook siempre trae una playerita café o grisecita y un día le dijeron oye por qué tú siendo el más millonario y teniendo tanto dinero por qué no compras ropa diferente por qué no compras pues más ropa siempre traes la misma que no tienes si eres millonario y este chavo de forma inteligente este chavo de forma inteligente les dijo no lo que pasa que si tengo ropa diferente o más ropa o variada es una decisión más que tengo que hacer en la mañana qué ropa me voy a poner cómo voy a combinar mi ropa la misma playera bueno no es la misma sino el mismo color nomás que le queda una decisión menos en mi vida porque las decisiones de él son de millones de dólares o sea qué se va a comprar qué se va a vender qué negocio va a hacer o sea las decisiones de él son de 100 millones de mil millones de 5 millones y no estar viendo qué ropa se va a poner dije eso a mí se me hace inteligente claro uno no es ese güey y uno no tiene ese dinero y el tiempo de uno no vale lo que vale pero a mí se me hace inteligente yo puedo decir mi única ropa que yo uso es de Radio Mojarra me pongo cualquier playera de Radio Mojarra porque pues yo trabajo para esta marca promuevo esta marca soy parte de esta marca entonces ustedes todos mis videos todas mis fotos de un tiempo para acá no me verán con otra ropa que no sea esta yo puedo comprar Adidas North Face Nike pero digo pues yo como estar comprándoles a ellos si yo trabajo para esta marca vendo este producto es lo que promuevo pues yo tengo que vestir lo que yo ofrezco ¿no? y además es una decisión menos para mí entonces ahorita en mis en mis pendientes que voy a hacer es esto voy a regresar a México voy a seguir con el remate este que se les pasa mi audio a lo mejor ocupo que me meta aquí me meteré a ver ¿saben qué? porque estaba como entrando una llamada y tal vez por eso se despasó el audio ahorita voy a regresar a México aquí me están vendiendo una camioneta una 4x4 como esta ven que los videos que hice tenían que ver con esa se escucha bien el audio Luis ok dejen no me distraigo porque estoy leyendo comentarios y hablando me distraigo mejor ahorita leo comentarios termino esta idea me venden una camioneta como esta pero 4x4 muy bonita que es el sueño de todos los cumbieros el chalán del mecánico de Caterror me dijo Luis dice Luis es que no está espérense 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 muchachos es que si no me van es que si no me distraen o me detienen mi video ahorita les atiendo ahorita leo todos sus mensajes no puedo tomar videollamadas ahorita porque si no pues no voy a poder terminar la idea y la idea de un en vivo es atender a la gente que está viendo y no establecer una conversación individual con alguien o estar yo nomás interactuando con una con una sola persona miren lo que voy a hacer si les interesa o quieren voy a regresar a México y voy a rematar muchas cosas voy a donar algunas cosas para los refugios voy a regalar algunas cosas para la gente que quiera desde ropa herramientas chácharas voy a vender algunas cosas que están nuevas que nunca usé a un precio de remate vi muchas cosas que ya no voy a usar como esos generadores que compré allá en Puebla esos generadores me costaron una lana sirven hasta para soldar por su amperaje te hacen funcionar todo un restaurante todo un pueblo bueno un pueblo chiquito pero es de gasolina y hacen ruido entonces para mí eso ya tampoco lo voy a usar porque ahora el bluetti o este litio es silencioso dura más no gasta gasolina y no hace ruido yo ahorita podría estar transmitiendo pero con con gasolina si no tuviera mis baterías solares entonces voy a rematar todo eso si alguien lo quiere que a mí no me moleste el ruido estoy en un rancho yo necesito eso para mi rancho para mi taller o si les voy a vender todo eso tengo un chorro de cosas mientras que voy a vender muebles herramientas materiales que yo ya no quiero eso o sea tengo muchas cosas que estaba yo pensando también carros todavía tengo carros ahí que igual todo se vende o sea yo les digo a la gente todo vendo menos a mi perro el jackson pero si alguien fuera a mí te compro esta combi se las vendo te compro el jeep te lo vendo el volvo te lo vendo la electric se los vendo o sea yo vendo todo o sea una propiedad la casa de Tlalpan se las vendo yo no tengo apego por nada yo ya no yo ya no tengo que ay no es que mi casa de Tlalpan me costó lágrimas sudor yo no tengo ese apego para mí es una casa y mi historia mi vida no es una casa mi vida es esta mi vida es hacer lo que me gusta mi vida es seguir para adelante construir nuevas historias buscar nuevas cosas o sea mi vida no está en lo que compré en lo que construí en lo que hice yo le apuesto más al futuro le apuesto más a lo que voy a construir a lo que voy a conocer a lo que voy a hacer o sea yo le apuesto al futuro yo soy una persona optimista y creyente del futuro yo sé que lo que hice tal vez sea bueno no sea tan bueno para algunos sea malo no lo sé pero lo que sí sé es que puedo hacer todavía un mejor futuro conocer otros lugares nuevos hacer otras historias tal vez ayudar a más gente tal vez viajar a otros lugares hacer otras cosas o sea lo que yo tengo lo que hice es pura ganancia yo no tenía esas propiedades no tenía esos carros no tenía esas herramientas yo no tenía nada como dice Facundo Cabral mira muchacho ese pantalón que tienes no lo tenías cuando naciste ya es ganancia esta camisa que tengo o sea esta combi que tengo no la tenía cuando nací pues ya es pura ganancia así que yo me siento ganador yo me siento afortunado por eso les digo yo para mí yo mi idea es vender mis mis cosas para compartir eso con cosas que me hagan sentir bien regresando al principio como las mujeres regresando a cosas que me hagan estar bien o ser feliz y una de mi idea yo luego decía por me gustaría ser Carlos Slim para ayudar a los refugios para ayudar a la gente vulnerable a las comunidades a la gente mayor dije pero no soy Carlos Slim que tiene miles de millones pero después dije pero pues yo soy Luis García y no tengo los millones ni las fortunas de esa gente pero tengo también voluntad y tengo poquito pero dije y si comparto eso y esa es una de mis ideas fíjense una de mis ideas es deshacerme de tantas cosas tantos carros tantas cosas y mejor donarles ese dinero a esos refugios de animales a esos asilos a esa gente gastármelo también en mí comprarme el Arby que siempre he querido o sea no es catimar en eso gastarme las cosas ahorita mi idea es comprar un Arby grande le decía ayer al Gillo que sea 4x4 que tenga tecnología nueva que tenga su ducha su cama su estufa sus trastes comprar todo bien sus buenas baterías paneles solares que traiga su kayak su lanchita este también hasta hacer un como un tipo de mueble o de saque que tenga ahí la cerveza Draft para que uno agarre y tengas tu cerveza artesanal o una buena cerveza y que le hagas así como ahorita y servirte tu chela y estar aquí en la tarde o donde estés con tu cerveza de barril fresca como en un restaurante y no estar tomando esas latas espantosas de tecate sino que sea tu cerveza así artesanal de calidad y estar disfrutando del paisaje es un lujo que nos podemos dar y y creo que nos lo merecemos así que eso es lo que pienso hacer ahorita no tengo exactamente claro que voy a hacer pero entre las cosas que se me vienen a la mente es tengo una camioneta 1942 bueno el cascarón de una camioneta muy bonita que la lijamos le echamos transparente y se ve muy chida como esas de de cars entonces yo estaba pensando dije a ver si compro una camioneta reciente digo tampoco de agencia porque sería un desperdicio pues cortar un carro nuevecito ¿no? pero por ahí una una 2020 por ahí que unos tres cuatro años vieja o sea seminueva ¿no? una camioneta todavía buena que digan no pues está está buena o sea la usaron nomás es 2020 no está tan traqueteada no es de el año 2000 una 2020 4x4 diésel 250 o hasta 350 esa camioneta yo le quito la caja y dejo el chasis ¿verdad? después de forma cuidadosa le quito le quito las salpicaderas le quito la cabina y le dejo todo así como le hicimos con la urba ya lo hemos hecho si se puede hacer si es viable no se toca nada nomás es como quitarte una ropa y le pones otra ropa como si alguien que tiene dinero se pone se quita su traje y se pone la ropa de vagabundo pero al final eres el mismo nomás traes una apariencia vieja y así dije porque si yo me compro un Mercedes Benz de esos chingones o un Jeep de esos de los gladiadores esos Jeeps ahorita son hasta peligrosos hay mucho ratero pagan muchísimos impuestos de tenencia fíjense esos méndigos carros de pura tenencia han de estar pagando como unos 100 mil baros esos carros o sea un Mercedes Benz del año de tenencia te vas a gastar un dineral de seguro otros 100 mil o sea es muchísimo dinero en impuestos en seguro en mantenimiento por un super carrazo y luego como les digo pues hay mucho hay mucho malandro y me lo pueden robar entonces si me compro una Ford diesel 250 es un carro todavía accesible de rancho le le pongo esa estructura como les dije atrás le pelo le quito la caja y todo eso lo regalo lo echo al fierro viejo lo remato no sé para alguien que haya chocado o que haya diga no yo tengo una Ford y la choqueo la volteo se me dañó les vendo eso se los remato lo que sea no las puertas también todo eso o sea le quitamos todo vamos quitándole las puertas le quitamos el parabrisas le quitamos los vidrios como la Urban le quitamos la caja le quitamos las salpicaderas el cofre y ahí vemos como le acomodamos la estructura y ahora sí sería una camioneta con apariencia vieja que a medio kilómetro te van a ver para decir ahí viene el Jackson y Radio Mojarra pero cuando le metas la D subes esa montaña que está aquí en frente y así tendrías un carro funcional cómodo seguro pura tecnología con apariencia viejita y seguiría siendo una sensación porque si uno invierte en un carro muy costoso es muy caro mucho dinero mucho seguro muchos impuestos muy riesgoso y al final es lo mismo eso es lo que voy a hacer por eso todos mis carrillos viejos todos todo lo que tengo está a la venta está a la venta todos los carros todos mis muebles todas mis cosas así que les deseo lo mejor esos son mis planes cuando regrese a México retomamos la radio quien quiera comprar cosas se las vendo y también gracias a Xplex gracias a Nayeli por cierto muchachos pronto viene el evento déjenme ver cuando va a ser el Mojarra Maratón oigan que hazaña de las chavas de Chihuahua no me gusta a mi ser criticón pero estaba viendo las chavas de Chihuahua como corrieron desde Los Ángeles hasta Las Vegas y hay gente que no quiere o no queremos hacer nada mi admiración respeto para esas muchachas de Chihuahua vamos a ver cuando es el evento de Mojarra Maratón allá con mi chamaco el Juan Capula que por cierto Nayeli le va a llegar ropa nueva de la baja de la Banagon gorritas nuevas como esta si alguien quiere ropa nueva Explex ya tiene también los llaveritos ya los hizo a ver el Mojarra Maratón va a ser oh miren que frase tan más bonita pone aquí Juan dice cuando agradeces recibes cuando agradeces valoras cuando agradeces disfrutas cuando agradeces creces cuando agradeces multiplicas cuando agradeces prosperas ser agradecido exactamente mi Juan Capula Juan Capula espero que este vicio no destruya familia si anda en una bicicleta por aquí tenía mi chamaco el Juan Capula la publicación de cuando va a ser el Mojarra Tour aquí está 100% fíjese que también el valor del Pachuco que vino para México y se regresó me cae que merece también mi admiración 100% confirmado el conquistador de la noche para el primer evento del año Mojarra 5K y 10K este 20 de abril en Atlanta, Georgia trae nuevo equipo y nueva música recién traído desde México fue a traer una nueva música para ponerte a bailar a la banda ellos están también disponibles para cualquier tipo de evento 100% confirmado el Pachuco fíjense que eso es digno de admirar lo que hizo Pachuco Pachuco se vino para México sin tanto pancho sin tanto drama de que cómo le voy a hacer para regresar es el 20 de abril Mojarra Tour pues ya en dos semanas viene Mojarra Tour ahí pueden comprar ropa nueva gorras nuevas y todo nuevo fíjense que es admirable lo que hizo Pachuco y eso es coraje y respeto que hay gente que hacemos mucho drama ay que si yo me voy para México no puedo ir porque cómo voy a regresar está bien caro el coyote que no se puede pasar que es imposible si me agarra la migra si me muero los pensamientos fíjense que los pensamientos estaba viendo ayer un video de de una copa a ver si pueden entender lo que les voy a decir en una escalera así como de un estadio de unas gradas está una copa y después allá arriba en las gradas en la parte de arriba de las escaleras una caja con muchas pelotitas como de golf pero de las que rebotan la sueltan y ahí vienen las pelotillas y de todas esas pelotillas ni una sola puede acertar en la copa algunas pasan de lado otras tiran la copa pero ni una sola o sea puede caer dice el video así es así es la ansiedad así es la ansiedad de los seres humanos o sea tenemos tantísimos pensamientos pero casi ninguno lo acertamos o tenemos tanto miedo a tantas cosas yo también he escuchado mucho que dicen mira casi la mayoría de las cosas a las que les tienes miedo nunca van a ocurrir uno tiene miedo a chocar que lo asalten que lo secuestren que lo estafen que te roben tu contraseña que te hackeen tus redes sociales que te vayan a secuestrar un familiar que te vaya a dar cáncer que te vayan a deportar que vayas a chocar que te vayas a perder un familiar o sea uno piensa en todo eso y les tengo una buena noticia casi nada de lo que tú tienes miedo se te va a hacer realidad o sea casi nada de lo que uno le tiene miedo va a ocurrir porque uno dice no es que está terrible México hay mucha inseguridad mucho secuestro mucho malandro pero si te pones a ver la posibilidad que te pase es como a todos que te asalten que choques que te roben que te saquen la lotería que te detecten una enfermedad incurable eso todo mundo le puede pasar o sea no tienes que ser ni bueno ni malo ni nada a todos nos va nos vamos a enfermar nos van a asaltar vamos a chocar vamos a perder vamos a ganar eso es parte de la vida así que no piensen fíjense esto está bonito y es algo bueno para finalizar este video a todas las cosas que tú le tienes miedo casi todas las cosas a lo que tú le temes nunca van a ocurrir no puedes tenerle miedo que te vas a ahogar que te va a caer un cohete que va a temblar que se te va a caer tu casa se te va a prender que te van a secuestrar te van a robar tu password te van a hackear te van a vaciar tu cuenta eso casi nunca va a pasar así que tranquilícense sean felices disfruten la vida y hay que seguir adelante y hay que seguir adelante y si pasa enfrentémoslo enfrentémoslo porque así es la vida así es la vida muchachos bueno me despido con un profundo agradecimiento este gracias por escucharme en la radio a ver si después les hago otro otro en vivo con transmisión de radio hoy transmití desde acá desde Cataviña en Baja California para finalizar a ver si me escuchan por el viento ahorita voy a recoger mis chácharas y me voy para San Quintín y después tal vez vaya para un lugar que se llaman Los Humedales y también voy a ir para San Pedro Mártir y también después iré para Ensenada con el Guillo en lo que llega más ropa más gorras y más stickers si les interesan las historias que hemos visto y si usted quiere ayudar a la gente que entrevisté la gente de San Francisco el asilo la señora de los perritos en los videos están los teléfonos dejen le digo a Miriam que ponga los teléfonos de la gente que entrevisté como el asilo que se ponga escrito porque hay gente que no quiere ver todo el video o no puede apuntar de la señora de los perritos este y ahí les pueden ayudar yo le di una tonelada de alimento que hay gente que me dio unas donaciones como el señor por ahí lo tengo es que no lo alcanzo a ver bueno un señor de Texas me dio un dinero Jolly's y Betos me dieron 100 dólares quien más me dio unos chavos de California me dieron 50 dólares el que me compró una ropa allá en San Ignacio Nayeli me dio una donación como de 100 dólares o 200 Leonor entonces yo dije como le puedo hacer para ayudar a esta señora junté ese dinero y yo le acabaré lo demás y le compramos una tonelada de alimento yo sé que hay muchas otras necesidades como medicina inyecciones desparasitar este corrales para esos perros casas para esos perros materiales gente que le ayude cubetas recogedores bolsas o sea para un refugio se ocupa todo pero yo trato no de ser indiferente pero trato de colaborar lo que puedo y hasta donde puedo y seguir adelante porque si me detengo ahí el viaje se detiene se detiene todo y yo con mucho pues resignado más bien digo pues yo no puedo hacer tanto porque el mundo cada quien tiene sus propios problemas o sea cada quien tiene sus propias realidades sus propios retos sus propias enfermedades sus propios miedos sus propias cosas y yo sería insano agarrarme los problemas del mundo agarrarme las enfermedades del mundo porque entonces yo no tendría mi vida entonces yo trato de ayudar con lo que puedo en este caso le compramos una tonelada de alimento nos gastamos 21 mil pesos que son como pues unos 1300 dólares entonces yo con mucho gusto lo hago ahí están los recibos ahí están los videos ahí está todo yo les agradezco mucho que quieran ayudar y si quieren seguir ayudando contacten directamente a la señora mándenle lo que puedan 50 dólares 100 dólares si pasan por Guerrero Negro déjenle escobas déjenle clarasol déjenle jabón déjenle botes déjenle un bultito de alimento lo que ustedes puedan ahí arrímenselo si no estuviera ahí arrímenle algo hagamos lo que podamos cada quien los que quieran y puedan hacerlo háganlo y los que no quieran no puedan tampoco se les va a juzgar y tampoco es obligación tampoco el andar ayudando y andar regalando y solucionando te hace mejor ni peor que nadie cada quien que haga lo que quiera y lo que pueda ese es mi mensaje les deseo lo mejor muchísimas gracias nos vemos primeramente Dios en San Quintín y en Ensenada ahí voy a vender toda la ropa bueno la mayoría de la ropa no sé cuánta vaya a llegar a mí me queda poquito me queda una maleta traía tres maletas de este tamaño de ropa me queda nada más una le di unas gorritas al niño veinte gorras y unas playeritas porque se le acabaron pero ya lo que llegue a Ensenada lo vamos a vender en Ensenada si sobra un poquito para Tijuana ahí vendo todo estoy gritando por el viento y por los trailers vendo remato acabo con toda la mercancía en Tijuana después yo agarro me subo mi camioneta y me voy para Mexicali saludo a la banda me sigo a San Luis Río Colorado primeramente Dios y después de ahí me voy para Caborca y de Caborca me voy hasta Hermosillo y desde Hermosillo ya me subiría la pista y empezaría a avanzar hacia México hacia Sinaloa hacia Nayarit hacia Jalisco hacia Michoacán hacia el Estado de México y hasta la Ciudad de México que Dios Padre me ayude y a ustedes que no los olvide les deseo lo mejor cada quien haga sus propias decisiones yo me siento muy bien hasta la próxima vamos a terminar este en vivo allá en México para que escuchen ustedes la radio y también gracias por suscribirse a este canal tengo dos dos este dos canales de YouTube este de Radio Mojarra y este que es un segundo canal chiquito que se llama Radio Mojarra Shorts que tiene 38 mil punto 8 este suscriptores si se quieren suscribir aquí subo videos cortitos que no es la historia del día o el videíto largo aquí subo buenos días miren este carrito este saludo este paisaje este video cortito aquí lo subo en Radio Mojarra Shorts ayer subí el video de la combi de los 4x4 de 8 mil dólares y lleva 56 mil vistas después Echale Guillo 5 mil el Arby área 171 10 mil y el último hace una hora estoy bien después estaré mal 2900 este si quieren seguirme aquí también se les agradece si quieren compartir videos este lo que me pueden ayudar que más que dinero que que me compren ropa yo con el puro hecho de que vean mis videos se suscriban y compartan un video en su facebook o en su instagram con eso me doy por servido eso es todo lo que les pido así que muchas gracias hoy te voy a subir un video de Cataviña con una reflexión de una montaña de puras rocas bien bonita con una reflexión bonita que tengo si quieren compartir esa reflexión thank you guys así que cuídense mucho gracias a todos dejen disparo allá vamos a disparar este la programación en México y también salud para todos mis amigos del gabacho que van a venir desde Los Ángeles de allá de California de Las Vegas de Arizona a saludarnos acá en la frontera acá los espero en Tijuana o en Mexicali para echarnos unas frías si así lo desean vamos a lanzar vamos a lanzar acá está no la programación ay wey dónde estará dónde estará la programación bueno ahorita lo hago voy a lanzar la programación ya ay 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 bueno creo que está la aplicación en el otro teléfono bueno gracias a la gente que me escuchó también en la radio muchísimas gracias aquí está ya qué emoción verte en vivo salúdame desde Halland de Florida dice José Pacheco saludos mi José Pacheco cuando estás en la radio maratón será en abril más o menos en dos semanas allá en Atlanta ya estoy suscrito en los dos canales Cachetón Mateo Arenas gracias no se llama cómo se llaman las canciones que pones en tus videos ponemos una que se llama Clemson and Clover Clemson and Clover over and over bueno aquí voy a cerrar esta madre de YouTube soltamos la programación detenemos el YouTube y ya terminó la radio y ya terminó la radio ahora cierro estas páginas para que no van a salir comerciales ahí está ahí va a salir una canción en la radio de las que yo pongo ¿por qué será? María yo estoy suscrito en los dos canales muchas gracias saludos desde Tuxtepec Oaxaca fíjense que quiero cerrar con esta esta reflexión de los videos cada video tiene sus propias cosas y como les digo te va impactando uno te impacta pues Agua Verde San Cosme dices que bonito que interesante y traes el pensamiento hasta que llegas a otro lugar y ves otra historia y dices oye que cosa que raro que bonito yo en este viaje lo que a mi realmente más me impactó de lo bonito ha sido las pinturas rupestres y Agua Verde allá San Cosme que es San Cosme Agua Verde y Punta Aguja esa región San Francisco de la Sierra sus pinturas rupestres su sierra me gustó mucho lo demás está muy bonito Santa Rosalía Cabo Pulmo las playas de Mulejé este la ventana el sargento Pichilingue la balandra este el Tecolote Sol de Mayo todo está bien bonito pero a mi lo que me impactó fue San Cosme este y San Francisco de la Sierra con todas sus cosas San Francisco con sus cabras sus quesos la gente las pinturas los cuates todo eso y los otros lugares lo tranquilo la belleza lo lo alejado lo disfrutable lo solito que está Agua Verde lo bonito que está me impactó pero aprendizaje hasta el día de hoy si ya no hubiera más historias o aunque hubiera más historias yo pienso que nunca olvidaré el asilo de ancianos el asilo de la gente mayor de Santa Rosalía con eso me quedo cuando dijo la religiosa la hermana dice la señora con la que platicó ella viene de Sonora ella tuvo mucho dinero o tiene mucho dinero pero ni sabe que lo tiene y quien sabe donde está con su ex con sus hijos con sus familiares con sus parientes quien sabe con quien está esa señora tenía o tiene muchísimo dinero pero ni sabe que lo tiene y ni dispone de él fue muy rica y hoy no tiene nada así que con eso me quedo digo al final cuando termine este viaje no el de la baja sino cuando termine el viaje de nuestras vidas de nada sirvió que fuiste tan mala gente de nada sirvió que fuiste tan envidioso de nada sirvió que tuviste tantos carros tantos viajes tantos suscriptores tantas cosas de nada va a servir si fuiste bueno si fuiste malo si fuiste guapo si estuviste mamado si fuiste chica fitness si fuiste la más guapa del pueblo si tuviste o no dinero si fuiste famoso quien haya sido lo que hayas tenido y como haya sido se va a terminar por eso vivamos bien mientras podamos disfruten lo que tienen hagan lo correcto aléjense de la gente mala aléjense de la gente mala de una relación mala de un mal negocio de un mal rancho de parientes malos aléjense de eso busquen su tranquilidad busquen la paz mental porque sin paz mental no hay calidad de vida y no hay vida así no tengan nada no tengan mucho tengan poquito pero mientras estén tranquilos eso es lo más cercano a la vida porque puedes tener dinero carros negocios este proyectos pero si eres extorsionado si te quitan tus cosas si no estás a gusto con esa gente con esa pareja con ese lugar aléjate aléjate como dicen los gabachos stay away gracias hasta la próxima que Dios los bendiga y a mi que no me olvide gracias de parte mía y del famoso Jackson que les quiero mandar un ladrido saludos Jackson para toda la banda échales un ladrido échales un ladrido mi cachetes saludos échales échales un ladrido cachetón no te hagas el fresa ladrido no quiere orejas de plata no quiere el canoso Jackson ay pobre Jackson tan viejito así que hasta la próxima muchachos seguiría cotoreando con ustedes pero ya no los quiero aburrir ya les quité mucho tiempo compartan el video suscríbanse y hasta la próxima no 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 no